Hola chicos, ¿qué tal? Hoy queremos ver conjuntos. Lo que vamos a ver de conjuntos va a ser empezar por la definición y vamos a ver algunos conjuntos muy populares que usamos en matemáticas y vamos a terminar con la anotación de conjuntos. Vamos a empezar por la definición. Un conjunto es una colección de objetos y a cada objeto del conjunto le llamaremos elemento. Entonces aquí tengo un dibujito y bueno, aquí tengo mi conjunto. Mi conjunto está delimitado por este elipse y aquí tengo puntos adentro del conjunto. Cada uno de estos puntos es un elemento del conjunto. Aquí tengo un punto que está afuera y su letrero es No amigo, tú no eres un elemento de este conjunto. ¿Por qué? Pues porque está afuera. Y mira, aquí hay otros que están tristes por la vida porque tampoco forman parte del conjunto. Vamos a ver ejemplos de conjuntos. El conjunto de los números enteros. Entonces, ¿cuáles son? Uno, dos, tres, cuatro y así nos vamos sumando uno. El cero también es un número entero. Y los negativos también son números enteros. Segundo, los estudiantes de una clase. Y cada uno de los estudiantes sería un elemento. Los colores del arco iris. Ese también es un conjunto. A ver, ¿qué colores estarían ahí? Estarían azul, morado, rosa. A ver, siguiente. El número cuatro. Los números uno, siete, menos veinte forman un conjunto. ¿Ustedes dicen que sí o que no? Pues bueno, es un ejemplo y la respuesta es que sí. ¿Ok? Este es el conjunto formado por estos tres números. Listo. Les voy a presentar unos conjuntos que son bien populares en matemáticas. Conjuntos populares en matemáticas. Y esto es como que para que conozcan la anotación. Entonces, aquí tenemos esta. Que es el conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Que mi conjunto no tiene nada. ¿Sí? No tiene ningún elemento. Esta N con el doble palito aquí. Es el conjunto de los números naturales. Aquí siempre hay mucha controversia. Hay quienes dicen que los naturales empiezan en el uno. Hay quienes dicen que los naturales empiezan en el cero. A mí me gusta que empiecen en el uno. Pero bueno. Los números naturales son con los que contamos. Uno, dos, tres, cuatro, bla, 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 bla. Siguiente ejemplo. Z. Esto ya se los había dicho. Es el de los números enteros. R. El conjunto de los números reales. Estos son todos los números en la recta numérica. Entonces, acuérdense. Tengo mi recta numérica. Aquí está la recta. Siempre lo que hago es marcar el cero. El uno, bla, 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 bla. Y también me marco los negativos. Y cualquier punto que marque aquí va a representar un número. Y ese número va a ser un número real. ¿Vale? El siguiente conjunto es Q. Con esta rayita aquí rara. Porque al parecer nos gusta mucho con estas rayitas. Es el conjunto de los números racionales. ¿Vale? O sea, de los que son cocientes. Son los que se pueden expresar como cociente de dos enteros. Por ejemplo, un medio, ochenta, séptimos. Y así. Siempre que tenga un entero, arriba y un entero abajo, tengo un número racional. Siguiente. R2. Entonces, aquí es una R de los reales. Y tengo un exponente 2. Eso quiere decir que es el conjunto de los puntos en el plano cartesiano. Lo llamo R2 porque es a partir de dos rectas reales que lo construimos, ¿sí? La primera recta la conocemos como el eje X. Y la segunda recta numérica la conocemos como el eje Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos aquí? Pues sería cualquier punto que esté en el plano. Y bueno, yo sé que para cualquier punto en el plano cartesiano yo puedo conocer su coordenada X. Y su coordenada Y. ¿Sí? X, Y. Bueno, esos son algunos de los conjuntos más populares que pueden encontrar. Bien. Ahora vamos a ver un poquito de notación. En matemáticas la notación es súper importante porque nos dice cómo escribir algo. ¿Sí? ¿Qué símbolos debo usar? Empezamos. Usamos las letras mayúsculas para los conjuntos y minúsculas para sus elementos. Aquí tengo un ejemplo. Entonces, noto que mi conjunto se llama A. ¿Sí? Y por eso está con letras mayúsculas. Siguiente. Sus elementos son A, B y C. Entonces, sus elementos van con letras minúsculas. ¿Vale? Otro ejemplo de esto. Podríamos tener un conjunto B. Que estuviese formado por los elementos B1, B2, B3, B4. Y listo. Entonces, este conjunto tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Muy bien. Este. Oh. ¿Cómo sabemos qué elementos pertenecen a un conjunto? Entonces, dice. Enlistamos los elementos de un conjunto entre llaves. Miren, es lo que hemos estado utilizando desde el principio entre llaves y separados por una coma. Aquí están las comas que separaban a cada elemento. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo otras viñetas de anotación. Porque, bueno. Aquí ya vimos cómo enlistar los elementos de un conjunto. Pero, ¿qué tal? Que nuestro conjunto tiene muchos, muchos elementos. Entonces, voy a utilizar esta anotación. Esto es una rayita. Significa tal que. Y estos dos puntos también significan tal que. ¿Vale? Entonces, a veces vamos a utilizar unos y a veces otros. Dependiendo del libro que estén viendo, seguramente. Ok. Y ahora, esto de aquí es como una E. Pero no es una E. Es un exiloncito chiquito. Y significa, pertenece a O. Y luego, esta es una E rayadita. Sí, es un exilon rayadito. Significa que no pertenece. O sea, es la negación de la anterior. Entonces, para mi anotación de conjunto, ¿qué es lo que hemos dicho? Voy a utilizar llaves para decir qué elementos están dentro de mi conjunto. Y aquí, ¿qué voy a poner? Bueno, voy a poner, o bien, una lista de mis elementos. O voy a poner qué condiciones cumplen. O sea, lo que quería aquí sería describirlos. Entonces, aquí pongo. Cuando uso llaves, puedo enlistar los elementos o bien, solo describirlos. Y solo describirlos es lo que hacemos cuando tenemos conjuntos muy, muy grandes. Ahora, ¿cómo los describimos? Entonces, aquí tengo la fórmula para describirlos, ¿vale? Entonces, aquí están las llavecitas que dicen qué es lo que va a haber dentro de mi conjunto. Aquí tengo qué forma tienen. Entonces, tienen la forma X, por ejemplo. Y luego, una rayita de tal que, o sea, son las X tales que P de X. Ok, esta P de X es una condición. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces, a ver, aquí tengo N en Z, tales que N entre 2 está en Z. ¿Qué quiere decir? Entonces, N en Z. Estos son números enteros. Porque acuérdense que Z son enteros. Tales que, el tales que es esta rayita. Y luego dice N entre 2 está en Z. N entre 2 es entero. ¿Quiénes son estos chicos? Debería de sonar familiar. Pues bueno, este es el conjunto de múltiplos de 2. Si yo aquí tengo un número par, cuando lo divido entre 2, su resultado es entero. Entonces, este conjunto es el conjunto de números pares. Números pares. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces, estos son los elementos de la forma 2M. 2M, tales que, este es el tales que, M está en Z. O sea, M es entero. Bueno, ¿quiénes son los múltiplos de 2? Es decir, otra vez, los números pares. Lo que podemos notar a partir de estos ejemplos, es que aunque tengamos dos conjuntos que aparentemente se vean diferentes, pueden ser el mismo. Aquí, por ejemplo, ya vimos dos notaciones diferentes para el mismo conjunto. ¿Qué conjunto fue? El de los números pares. Y bueno, ejemplos de la notación existe y no existe. Nos dan un conjunto C que contiene al elemento A, B, C, el elemento pato y el elemento Z. Y dice, se cumple que A está en C. O sea, A pertenece a C. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque A es un elemento de C. Dice en la siguiente condición. F no pertenece a C. Y eso es totalmente cierto. Porque aquí en la lista, ninguno de estos elementos es la F. Entonces, también es cierta. C es diferente del vacío. Entonces, dijimos que el vacío era el conjunto que no tenía ningún elemento. Pero C sí tiene elementos, ¿verdad? Tiene como uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos. Por lo tanto, C no puede ser el vacío. Esta condición también es cierta. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!